He vuelto a cerrar la cama Tu olor sigue en mi almohada Tengo miedo a olvidarme De cuando me llamabas Y sin importar la hora Pasabas por mi casa Siempre un poco tocada y tú Reías y besabas Reías y besabas No he vuelto a interesarme Por ninguna otra espalda Conozco bien su forma Donde empieza y acaba Pues ocupé mis noches Y todas mis mañanas Miradla con calma Y tú Reías y besabas Reías y besabas No te vi desde aquel Aquel día en que dijiste Sin lágrimas no sé No sé por qué lo hiciste Podría perdonarte Pero jamás amarte Pues no puedo olvidarme De que dejase aparte Todo lo que importaba Todo lo que importaba Yo pude darte todo y tú Mentiré así y besabas Mentiré así y besabas Esa ayudita ayuda Ahora no quieres mirarme Ahora no quieres mirarme Ahora no quieres mirarme Ahora que no pides nada Te guardo muy bien como Te guías y besabas Te guías y besabas Te guías y besabas Te guías y besabas Te guías y besabas